Aunque todo apunta a que las centrales nucleares tienen los días contados, el reciente anuncio de Emmanuel Macron sobre la construcción de nuevas plantas en Francia ha reavivado el debate sobre la energía nuclear. Ante todo esto, ¿cuántas centrales nucleares hay en España funcionando? En España existen cinco centrales nucleares en explotación, Almaraz, Asco, Cofrentes, Trillo y Vandellos. De estas, Almaraz y Asco tienen dos unidades gemelas, por lo que el número de reactores es de siete. Esos siete grupos de producción de energía eléctrica son de dos tipos distintos, de agua ligera a presión y de agua ligera en ebullición. Cabe recordar que además de los reactores activos, hay una central nuclear en situación de cese definitivo, que es la de Santa María de Garoña, en Burgos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.